Vaya chicos y chicas ya están limpiando ya para que todo el público esté al otro lado Allá vamos a estar, esta es la pasarela de las reinas 4K, de las Miss 4K Aquí se va a ver si son dignas de llamarse reinas o Miss o no Porque una reina es capaz de pasar esto hasta con los ojos cerrados De verdad Pero no ustedes, exacto Otra cosa muy importante Otra cosa muy importante, si estás asegura porque nosotros nos dedicamos la mañana para limpiar todo No hay nada donde se pueden golpear y nada, verdad Ajá, vaya, entonces aquí adentro hay tal vez tierra y agua nomás Pero no hay nada que les pueda decir, ay es que voy a caer de cabeza y me voy a golpear Ay no, porque no hay nada de eso, es completamente seguro Chicas, chicas, raro, raro Vamos a salir unas aquí, a ellas Allá al otro lado No, pero al otro lado, pero si caen de este lado Aquí está Y al otro lado ando No, este no, para que salga al público Vaya Vamos público Allá está todo el público, está listo y preparado para apoyar a las Miss Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicas Ustedes pueden Chicas ¿Qué sienten que están apoyando al público? Se sienten aborjadas Porque ahorita en realidad hay mucho público Hay mucho público que la está esperando Claro Imagínense Este es como un preview O sea, no es el propio de este evento Ah no, no, no Y se sienten aborjadas A esa gran vibra Claro Miren Entonces ¿Están listos chicas, reina? Sí ¿Están listas Misses? Sí Miren Pero como yo sé el buen trabajo de mis niñas Yo confío absolutamente que todas mis niñas no se van a caer Vamos a poner tiempo Los tres últimos tiempos Porque sé que ninguna va a caer Yo confío en ustedes Que van a hacer un excelente trabajo Los tres mejores tiempos van a tener regalos Y los tres últimos tiempos van a tener penitencia Porque sé que ninguna va a caer Ok 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 La ola, la ola, la ola La ola La ola Entre la ola, la ola La ola, la ola La ola Diablo, la ola La ola Eh, Kili, Kili Seriedad, seriedad, papá, seriedad Que no le eche esas cosas, pinca Vaya Ya, 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 ya La ola, la ola, la ola Vaya Esperemos, vamos a empezar a tener las chicas con la ola Vamos a empezar desde ya con las chicas con la ola A la cuenta de tres, Daisy La ola, la cuenta de tres Uno, dos, tres Agachámonos, agachámonos Agachámonos Olé, 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 olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé Diablo, Diablo Eh, muchachá Hey, hey, bicho Dejen ya de joder a Kili, por favor Es que él lo, miren la cama Él lo tiene empujadas Vaya, ya dejen porque esto es seriedad Pero es que está desquitando Ya dejen de joder a Kili, por favor Vaya, ya estamos niñas Él tiene que estar concentrado en sus niñas Me lastimó Me lastimó Me lastimó Mira, chica Presentala como tiene que ser Por favor, Kili Ella es Pero cállense pues Ya Ella es señorita Norma Cuenta con edad de 21 años Y orgullosamente representa a El Salvador 4K Un fuerte aplauso Público, público Vaya, ya va a venir Recuerde Norma Esto es concentración ante todo, hija Por favor Olvídese del público Olvídese de la barra Olvídese de todo Usted quiere ser la reina de El Salvador 4K La misa de El Salvador 4K Así es que Respire profundo Proyecte Pose Y segura de sí mismo, chica Con la frente en alto ¿Ok? Ok Sí, amiga Lo que tú digas Sí, amiga Lo que tú digas Sabrá Estoy Miren Estoy en modo En modo Tieso estoy ahorita Y ahora Quédense con los nervios Ahorita que ahorita La es turno de su compañera Apóyenla, por favor ¿Cómo dijo Kili? ¿Quién va a tomar tiempo? Que lo tome el diablo Que haga alguien Que tome el tiempo el diablo No, Armando Está armando Que lo tome Armando Yo no tengo tu tiempo Los tres mejores tiempos Van a tener regalos Y los tres últimos tiempos Van a tener penitencia Vaya Hay reglas, Kili Ahorita Vamos a hacer dos pasadas Las primeras Pueden hacer lo que ellos quieran Para que reconocen Pueden ir viendo hacia abajo Moviendo la mano En equilibrio Sí, la primera La segunda no Porque en la segunda Ya vamos a ir Con lo que es música Y con la frente en alto Ok Y otra cosa Tienen que ingeniarse Cómo van a pasar Aquella rama Porque no tienen Que meter las manos Ok No van a meter las manos Tienen que dar Cómo le van a pasar Es un obstáculo Es un obstáculo Recuerden Aquí no hay Nada que la puede golpear Solo hay un cocodrilo Que anda allí Que se llama Débora Es todo No, pues vaya Vaya Entonces Norma Su turno Por chiquita Norma 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 Sin meter las manos. Tienes que pasar sin meter las manos. Está socado, está socado, está socado. ¡Aplausos! ¡Bien, Norma! ¡Qué duele, Cama! ¡Un minuto con ocho! ¡Un minuto con ocho! ¡Vaya anotándolo! ¡Vaya! ¡Siguiente entrenadora! ¡Entrenadora, siguiente! ¡Vamos! ¡La siguiente es la señorita Nayeli! ¡Hola! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Y! ¡La segunda competidora es la señorita Nayeli Barrientos! ¡Nayeli Barrientos con la edad de 17 años! ¡Vamos! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! Podés ver, podés ver ahorita, podés ver ahorita. ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Nayeli! ¡Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Nayeli! 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 ¡Vamos, Nayeli! 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 ¡Nayeli! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Proyecto! ¡Gracias!